Música 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 Aquí debe estar, mira que hay algo Huele a mierda de vaca Igual aquí tenían animales ¿Aganaste eso que estaba ahí? Si, era un hotel Ya no quiero otro hígado ¿Qué? ¿Qué viste? Que corriste y me dejaste ahí No, pues estoy aquí en el cuarto Ay cabrón, ¿qué es eso? Se paró ¿Dónde está? No lo veo Remate, remate, remate Saca el hígado, tú tienes el hígado Siento que se va a parar y va a explotar No, ya me voy a decir ¿Ya me sigues? No, ah ya Está horrible Huele a mierda de vaca, dijo Ay, qué horror Ay, ahí abajo Siento que estoy desperdiciando esas balas muy chingonas en un zombie Sí Mírase como que tiene cara de que explota, ¿no? Tiene cara de que explota No, el zombie no El barril, ¿te cabe? La hierba Qué mal penchada Ay, no, por aquí estábamos, ¿no? Por aquí llegamos, ¿no? Sí Qué mal burles Es para allá abajo Hay que bajar para allá abajo Oh, qué asco Esto es... Agarra eso ¿Cuántos filetes tienes que cortar para acumular esta cantidad de sangre? Cuéntalos, ahí están No seas güey ¿No podemos encontrar desde aquí ya un hígado? Y ya me acordé, no más Está bien cabronsísimo Algo se acerca Ah, sí, creo que ya me estoy de acuerdo Hay que... Ay, güey Ay, córrele a la verga Algo hay que hacer, ¿no? Para matar a ese güey Sí ¿Dónde está? ¿Dónde viene? No sé, no sé, no sé Ahí ya, corre, 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 corre Tú sigue corriendo Ya no puedo correr, ya me cansé Ay, ahí Ayuda a mí aquí No, no la agarres, ¿eh? No ¿Dónde viene? No sé, no sé, no sé, no sé Ahí está, ahí está, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Pásate por aquí ¡Ah! Es que hay que activar algo Si cae aquí o algo ¡Ay, no! Regresate Mira, ahí hay una puerta Sí, obviamente iba a estar cerrada Porque no puede ser tan fácil ¿Dónde está esa cara de güey? Se bajó, mira Se bajó Pero es que hay algo que puedes activar 20 minutos después Es que empiezan a correr los cerditos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que empiezan a girar Sí Corre Pero ¿sabes qué? Que hay que bajar entonces aquí ¿Y luego? Una hora después ¡No seas mamón! Es que algo hacíamos girar Pues no es donde me dijiste, ayúdame Y luego, no, no me ayudes No, era una palanca Pues no, esa es la que hace generar los cerdos Dos horas después A ver, aquí, ahí, aquí puedo usar mi palanca ¡No mamón! Me hizo campan ¡Córrele, córrele! Abre eso, mientras que lo distraigo ¿Si lo puedes abrir? Estoy velocidad ¡No mames! Casi me... me dio de lleno Ya lo puedo abrir Me estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Allá no hay esa puerta? Ah, mira, está una llave ahí. Ah, sí. La llave del matador. ¡Oh, Dios mío! ¡Ciérralo, ciérralo, apágalo! ¡Apágalo! ¡Apágalo, por favor! ¡Por favor! ¿No se apagó? ¿No se apagó? ¿Sólo no se apagó? ¡Ay, no quiero salir, está el gordo! Vamos. ¡No quiero! Todo derecho, todo derecho, todo derecho. Sí. Creo que ahí está. No, regresemos, 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 regresemos. ¿O no? ¿Dónde está? ¿No lo ves? Sí, ahí está. Espera, te está dando la vuelta. ¿A dónde? Hacia allá. Hacia la izquierda. ¿Quién agarró la llave y yo? Sí. Ah, ya lo vi. Vamos a... ¿Qué? ¿Regresamos al mismo lugar? Ah, aquí es donde hay que soltarlos para que se llene la sangre, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo dónde. Veo algo en el tanque. Aquí hay una... Abre, ¿esta? Ah, no. ¿Cómo se llenan? Ah, mira, ahí hay algo. No sé, ¿tú puedes agarrarlo? No. Está como encadenado. Ah, claro. O sea, es que una vez que se llene, esa cosa ya la vamos a poder agarrar a una vez. A ver, vamos a meterse aquí. Puto, asco de oler horrible. Ah, aquí están las llaves, mira. Ash. Ok, se lo plantearon. Es que no sé si hay que dispararle. Sí. ¿Para que caiga? Ajá, ahí lo dejas y le disparas. ¿Crees? Sí. Qué pendejo, gasto una bala muy chingona. Sí, sí cayó. Sí, le dispara a la carne. Te digo. ¿Está vibrando algo? Sí, es mi control. Pisa de mejor. Hay que calcularle chingón. Uno, dos. Apenas. A ver, tú mueves a... Ah, pero se sube también en nuestro nivel. Ahorita tú ahí, quédate. ¿También no la jales? Sí. Ya, nada más falta una. Y ahora sí. Ya, ya lo salté. Ah, vente ya. Vente, vente, vente. ¿A dónde voy? Conmigo. No, 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 no. No baja esa madre. ¿Te explotó? Ahí está. Ay, madre. Todo por un pinche hígado. Algo ha caído del tanque. ¿Lo ganaste tú o lo agarré yo? Lo agarré, no sé yo. ¿Y luego qué? ¿Ya nos vamos? Salud. ¿Dónde hizo ir el ya? Ah, vente, vente, vente. Ay, Siri ya se puso loca. ¿Me van a corralar? Tenemos que salir de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Círalo, círalo, círalo. No, ma... Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ay, no, para acá, para acá. Ahí vienes, atrás de mí. Corre, 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 corre. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vete, vete, vete. ¿Dónde? Ay, sí, ahí viene. ¿Dónde, dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá, para acá, para acá? Ay, ya, vente, 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 vente. ¡Ah, qué poca! ¡No, mames! ¡No! Aquí es cuando usas la bomba. No, 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 no. ¿Sabes qué? Aquí hay otra para... Ya ni pedo, se me está mal, cabrón. ¿Para dónde? No, nada. ¿Dónde estás? Sí, te estás muriendo. Sí, estoy en el puente. ¿Dónde está? Tú cuya la puerta. Sí, para dónde está la puerta. A ver si me dejas salir. A ver. ¿Ya me viste? No. No. No sé, es que... Ah, la verga, la verga, es que no sé dónde estás. No. Ay, vente, 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 vente. Corre, corre por tu vida. Vente, 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 vente. Ahí había una donde necesitábamos la palanca. Sí, ¿será para acá? No sé. Ay, qué poca madre. Ay, qué poca madre. Sácala. Lo que vas a lanzar. Deja ver si hay que... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahorita, ahorita. No la veáis a fallar, por favor. Por favor, déjame eso. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya, ya. Sí, se murieron. Ay, pinche. No, 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 se paró, se paró, se paró. ¿No tengo otro? Madrasas, madrasas. Por acá había otra salida, vente. Espérate. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya la viste? Por favor, vente. Ahí, apriétame, ahí donde te decía, ve. Ahí hay otro. Derecha, 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 derecha. ¡No! ¿Tú sigue derecho? Sí, sí, ya. ¿Sigue? Ve mi pantalla. Sí. Vamos a poner el maldito riñón. Ahí, ahí nos balas. Ponlo, ponlo. No, no, debería funcionar. No, no, debería funcionar. No, no, debería funcionar. No, no, debería funcionar. ¿Qué pendejo me exploto? ¡Puta estatua de mierda! Ay, sí. Bueno, creo que me curaron, mira. Ya no quiero. Pues ya, ya duró mucho, ¿no? ¿Siempre duran como esto? Agarra esa hierba, ¿no? Me va a curar. ¿Qué? No, pensé que era un grato. Era topacio. ¿Cómo no la vimos? No sé. ¡Ay, ya! Mal. ¡Pare la masacre! ¡Algo, otro, otro, otro! ¡Algo, otro, 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 otro! ¡Algo, otro, otro, otro! ¡Algo, otro, otro, otro! ¡Algo, otro, otro, otro! ¡Avdra, ayuda al truco! ¿Qué coño estás diciendo? ¡Vente, vamos a abrirle! ¡Uy, rápido! ¡Qué pido! ¡No, no, no puedo correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente, vente, vente! ¡Tengo cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡A la verga! ¡Vente, vente! ¡El juego prometido lo devolverá todo! ¿Cuál fue el juego de prometido? ¡Clair, corre! ¡Oye, espérame! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡Ahí se ve la banda! ¡Ahí se ve la banda! ¡Aprétame, aprétaame! ¡Ponte bien, por favor! ¡No me sale! ¡No me dejes morir! ¡No, ya! ¡Ya la caí! ¡Me estás viendo más nerviosa! ¡No me puede salir la pincha acción! ¡Mira! ¡Ponte, ponte! ¡Deja que le baje! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por donde iba! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ya! ¡Ya pásate, pásate! ¡Déjame! ¡Pensaré en algo! ¿Ya giraste ahora tú? ¡Ya! ¡Aprétale muchas veces! ¡Ve! ¡Y la dejas apretada! ¡Ya, ya! ¡Sigue adelante, sigue adelante! ¡Nos tardamos en descubrir esto! ¡No! 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 ¿No te sale nada para que te quemes? ¡Sí! ¡Ah! Creo que ya aquí te encuentro! ¡Ah! Aquí yo tengo una para apretar ¿Ya? ¡Ya! ¡Hasta que se baje! ¡No! ¡Esperte! ¡Que se baje más! ¡Que se baje más! ¡Ahí! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Oh! ¡La verga! ¡Ahí me hacen Gumball! ¿Salió un zombi? Si No, 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 no voy a perder No mamá, está solo contra ese wey ¿Dónde está? No te veo Es que no sé cómo ayudarte Ya, ya ¿Ya lo mataste? Ya Ya la puse, ya me quiero ir ¿Y se supone que nos encontramos o qué? ¿Yo esto lo quiero? Si Espero que sea este Si, si, si Entonces Ahí estamos aquí Ya ¿Y ahora? Gracias Vente, vente ¿Y cómo no está caliente el metal, no? Pues no sé si vais a tener que ir a buscar algo No puedo, no sé Ya Adiós Te voy a extrañar Correle A ver que te sale A ver que te encuentras Que me puedes aventar ¿A ti te bloquea algo? Sí ¡Sí! 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 ¿Qué no? ¡Suscríbete!